Bueno, yo sí que lo cuestiono y muchas organizaciones sociales también. Le preguntaba por esta cuestión porque hace unos días ha habido una denuncia de SOS Racismo y de Fundación Raíces sobre el hecho de que un menor llevaba encerrado en un CIE nada menos que 56 días. Y no es el único caso. De hecho, en el último año hay en torno a 15 menores no acompañados que han estado en el CIE únicamente de Madrid. Hay que sumar los otros CIEs que hay en el resto del Estado, que son en total siete. Los CIEs son una anomalía en cualquier sociedad que pretenda ser democrática. Empezando porque en ellos se encierran a quienes no tienen más delito que buscar una vida mejor. Y continuando porque las condiciones en las que se encuentran son totalmente inhumanas. Sin garantizar su salud, tanto física como psicológica. Donde muchas mujeres están embarazadas y de hecho muchas también son víctimas de trata. Con una situación de vulnerabilidad extrema. Y donde la intimidad, la identidad o incluso la propia vida están en peligro. Todas las muertes de los CIEs son evitables. Pero volviendo al caso de Salif, de este chico. Claro que muchos de estos chicos, cuando entran en la frontera, dicen que son mayores de edad. Lo hacen para que no se les derive al centro de menores de Belilla, que es conocido por la situación de abandono en la que se dejan a estos chicos. Pero ahora Salif dice ser menor y tiene un decreto de expulsión de fiscalía emitido tras la realización de las pruebas de determinación de la edad porque la policía dice que tiene documentos falsos. Lo que debería hacer la Comunidad de Madrid es tutelarle porque se encuentra en una situación de desamparo este chico. Pero parece que para ustedes prevalece un decreto de la fiscalía sostenido de unas pruebas de edad sin validez científica. De hecho, se conoce que estas pruebas de determinación de la edad tienen un margen de error de dos años y están basadas en tablas de los años 30 y acusan de falsedad documental por encima de los derechos de estos chicos. Mire, es una barbaridad ya el hecho de que según la legislación actual el decreto de fiscalía sea irrecurrible y lo más grave es que ustedes no tienen problema en agarrarse a este decreto para quitarse la responsabilidad y decir que no pueden tutelar a un menor en desamparo. Pero si hay un procedimiento penal abierto podrían acogerse a la presunción de inocencia mientras no haya una sentencia firme y de hecho ahora mismo no hay una sentencia firme. Pueden hacer muchas cosas desde la Comunidad de Madrid para garantizar los derechos de los menores no acompañados. Si fuesen responsables, si quisiesen defender los derechos humanos y no practicar el racismo institucional podrían garantizar que frente a la situación actual en la que un menor no tiene derecho a la defensa porque no tiene asistencia letrada la tuviese. Eso lo pueden hacer desde la Comunidad de Madrid. También podrían dotar de plazas específicas para las personas que no se sabe todavía la edad que tienen. Podrían hacer que las organizaciones sociales pudiesen entrar en los CIEs o favorecer que si existen dudas sobre la existencia de menores en estos centros informase a las instituciones y a la administración. Y podrían también hacer este Gobierno y la presidenta Cristina Cifuentes como ha hecho Ada Colau, Jo Carmena y decir que las organizaciones... Muchas gracias, señoría. Su tiempo ha terminado.